Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollándose. Y en el vídeo de hoy pues vamos a seguir introduciendo cosas del lenguaje, ¿vale? En el siguiente vídeo ya empezaremos a trabajar en serie, instalaremos cosas y comenzaremos a programar, pero de momento seguimos haciendo introducciones, ¿vale? En primer lugar vamos a definir cosas. Un ordenador, por ejemplo, no es más que una máquina que procesa datos. Por lo menos esa es la definición con la que se empezaron a hacer los ordenadores al principio. Obtener unos datos, procesarlos y generar un resultado, ¿vale? Una instrucción pues sería lo más básico que puede hacer un ordenador, como por ejemplo sumar dos números o mover datos. Todo esto estamos hablando a nivel del procesador, que es quien realmente hace las cosas, ¿vale? Al procesador lo que se le hace es decir una cosa que haga, que es la instrucción, que es una cosa muy básica, que solamente hace una cosa. Y lo que hacemos normalmente es agrupar todas esas instrucciones en un bloque para hacer una cosa más compleja. Ese bloque se denominaría programa, que sigue los mismos criterios que el ordenador. Obtiene datos, procesa datos y genera resultados. Y siempre es así, por ejemplo, pensar en un procesador de textos, lo que hace es obtener datos que le escribáis, procesarlos, que sería ponerle una tipografía o algo, y generar un resultado, que sería el documento listo para imprimir o un PDF, por ejemplo. O bien el navegador en el que estáis viendo este vídeo, o la aplicación para móviles, que lo que hace es leer los unos y ceros del vídeo, y con ellos, pues generar imágenes y sonido, que es lo que estáis viendo y escuchando en este momento. Y siempre ha sido así, y siempre será. Entonces, vamos a hablar de códigos y de compiladores, ¿vale? El código es, como le decimos al ordenador lo que tiene que hacer, y el compilador, pues es un programa auxiliar que tuvo que inventarse, como veremos más adelante, ¿vale? En primer lugar hablaremos del código máquina, que es el lenguaje con el que trabajan los ordenadores, que son los unos y ceros, que el procesador agrupa y que interpreta como instrucciones, ¿vale? Esos unos y ceros están escritos en binario, ¿vale? Solamente utilizan unos y ceros, son zurros largos de unos y ceros, un montón de números, y eso el procesador es capaz de entenderlo muy rápidamente y con ello hacer sus cosas. Pero claro, a los ordenadores alguien les tiene que decir lo que tiene que hacer. Y la verdad es que tener que trabajar directamente con unos y ceros, pues no es muy confortable que se diga, porque cuesta mucho entender qué es lo que hace cada instrucción, porque tienes un montón de unos y ceros que leer para saber qué es lo que hace. Usarlo, pues evidentemente es más complicado, y encima encontrar errores, pues es divertidísimo, porque leer un montón de números y tener que encontrar ahí el problema, pues es algo que es un dolor de muelas, básicamente. ¿Vale? Entonces, como los primeros programadores estos que tenían que trabajar en lenguaje en máquina se les hacía muy incómodo, empezaron a desarrollarse los códigos fuente. ¿En qué consistía? Pues hacer una programación que fuera comprensible para seres humanos. De modo que en lugar de trabajar en el lenguaje de la máquina, trabajábamos en un lenguaje hecho para personas, que nos resultaba más lógico, más fácil de comprender, utilizaba palabras con sentido propio. ¿Vale? Entonces, a lo largo del tiempo se han hecho distintos códigos con los que trabajar con ordenadores. En primer lugar se trabajaba con código máquina, como ya he dicho, que sería un churro de ceros y unos. Después se empezó a trabajar en los primeros lenguajes de código fuente ensambladores, por ejemplo, que lo que hacían era lo mismo que el código máquina, más que cada instrucción se le daba una palabra. Entonces, a lo mejor en lugar de referirnos a una instrucción como la 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, pues le llamábamos sumar. Y ya está, me invento el número, seguramente me equivoqué. ¿Qué pasa? Que aún así, cualquier operación compleja, como por ejemplo, sumarle 3, multiplicar por 2 y dividir entre 6 a un número en concreto, requería un montón de instrucciones, ¿vale? Porque son instrucciones que hacen una sola cosa, pues tener que hacer una cosa compleja requeriría un montón de instrucciones. Entonces lo que se hace es trabajar con lenguajes de alto nivel, como por ejemplo, pues esto que estáis viendo aquí. Es una estructura mucho más confortable con la que trabajar, que nos resulta mucho más lógica. Por ejemplo, supongamos que tenemos que hacer un programa en el que nos hace falta comprobar si una persona tiene edad suficiente para hacer una acción. Pues nos basta escribir si edad es mayor a 18, que esto es algo que podemos entender de manera lógica, porque vemos que pone edad, quiere un símbolo de mayor y que pone 18, y hace una cosa. O sea que en general se trabaja mucho más cómodo con este tipo de lenguajes que con los lenguajes anteriores que hemos visto. Entonces, lenguajes de alto y de bajo nivel, que sería la clasificación que hemos visto en la pantalla anterior. Un lenguaje de bajo nivel sería un lenguaje que está trabajando junto al procesador. ¿Qué ventajas tienen los lenguajes de bajo nivel? Pues que como trabajamos junto al procesador, los aprovechamos mejor, los procesadores. Podemos trabajar directamente con el hardware, podemos trabajar con la memoria en bruto, podemos trabajar con las estructuras que nos dé el procesador de manera directa. Sin embargo, al cambiar de máquina, pues un código escrito puede darnos problemas. Por otro lado, los lenguajes de alto nivel, pues son todo lo opuesto a los lenguajes de bajo nivel. Un lenguaje de alto nivel intenta ser lo más independiente del procesador, podríamos decir. Buscan trabajar con estructuras que no dependan de cada máquina. ¿Qué es lo bueno que tiene eso? Pues que la portabilidad es muy cómoda, porque cualquier máquina va a ser capaz de trabajar con ese lenguaje de alto nivel precisamente porque no estamos especificando cosas. Es como por ejemplo, si en un lenguaje de bajo nivel, pues le decimos que trabaje con un registro o con algo parecido, pues a lo mejor si cambiamos de máquina y la otra máquina no tiene ese registro, pues se va a quedar con cara de ¿qué me estás diciendo? En cambio, el lenguaje de alto nivel directamente evita hablar de hardware, así se ahorra cualquier tipo de problema de que una máquina tenga algo y otra no. Y lo que hacemos al final es decir cómo queremos que sea un programa, ¿vale? ¿Cómo lo haga el procesador instrucción-instrucción? Eso ya es otra movida, ¿vale? Sin embargo, precisamente ese es el problema y es que cómo conseguimos que un ordenador que solamente sabe leer ceros y unos puede entender lo que le acabamos de escribir en un lenguaje que está escrito con palabras. Y es que si le tratamos de meter el código fuente al ordenador, pues va a decir que no. Y lo que hay que hacer es usar un compilador. Bueno, un compilador es un programa que traduce, que genera código máquina a partir de un código existente en un lenguaje de bajo o alto nivel. Es decir, esos códigos que habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Como por ejemplo este, lo que hace el compilador es decir, vale, sumar quiere decir este número. Pues en lugar de sumar pongo este número. ¿Vale? Cosas así, lo traduce. O por ejemplo, esto pues lo podemos cambiar por un grupo determinado de instrucciones. Pues lo cambia también. Y al final lo que se consigue es algo como esto. Tenemos un código fuente, escrito en un lenguaje independiente de máquina, al cual le pasamos a través de un compilador. Y el compilador genera unas instrucciones que permitan que se ejecute en una máquina en concreto. ¿Vale? ¿Qué ventaja nos ofrece mucho el compilador? Pues supongamos que tenemos tres máquinas que ejecutan sistemas operativos diferentes y procesadores que son diferentes. ¿Os acordáis cuando en el vídeo anterior hablábamos acerca del ANSI-C y por qué ayuda mucho a la portabilidad? Porque si un compilador trabajaba en ANSI-C, entonces cualquier programa escrito en ANSI-C sería compatible con cualquier máquina. Pues es algo parecido a esto. Si tenemos un código fuente de alto nivel escrito en ANSI-C y tenemos compiladores en ANSI-C para cada plataforma, construir ejecutables para las tres plataformas es tan sencillo como ejecutar los tres compiladores con el mismo código fuente. De otro modo, pues trabajar con código máquina exigiría escribir el programa aquí, reescribir el programa aquí para que funcione con los recursos de aquí, y luego reescribir el programa para que funcione con los recursos de aquí. Algo que no es muy agradable, la verdad. Pero afortunadamente, pues los compiladores y los lenguajes de alto nivel nos facilitan la vida en ese sentido. ¿Compiladores que ofrezca C? Pues son dos. Bueno, viene la diapositiva siguiente. Antes se habla un poquito de en qué consiste el lenguaje de programación C en líneas generales. El lenguaje de programación C se define como de medio o bajo nivel. Cada libro, cada persona, cada gente que sepa trabajar en C lo clasifica de una forma u otra. A mi gusto, me gusta llamarlo como un lenguaje de programación que está un poco más bajo de lo normal, porque aunque nos ofrezca cosas de alto nivel, como variables y todas esas cosas, en el fondo está muy cerca del procesador y nos permite trabajar con registros directamente, con la memoria tal cual, con bits, con bytes, muy bajo con respecto a otros lenguajes de alto nivel. De ahí que se le pueda considerar de medio o bajo nivel, porque está entre medias. Los compiladores principales, que son los que se encargarán de traducir el código fuente que escribiremos en C al código máquina que ejecutará en nuestros ordenadores, fundamentalmente son dos. El GCC, que es el compilador que utiliza GNU, que inicialmente estaba disponible en Linux y a día de hoy existen muchísimas plataformas, tanto para otros Unis como otros Unis o el sistema OS X, como también para Windows. GCC es de código abierto, es software libre. Su complementario sería el compilador de Microsoft, que lo podemos encontrar en programas como Visual C++ o Visual C, y que solamente está disponible para Windows, pero que nos permite generar ejecutables para Windows de manera nativa y de una manera más óptima que con Windows, con GCC, perdón, porque el compilador de Microsoft pues está hecho por la misma gente que ha hecho Windows, así que se supone que ellos sabrán mejor cómo funciona su sistema operativo, supongo. Y con eso ya estaría. Así que la introducción de C termina aquí, y en el próximo vídeo comenzaremos a hacer cosas serias, comenzaremos a instalar programas, y empezaremos a trabajar con el lenguaje de programación C. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!